Hola, buenas noches. Vamos a ver. Voy a explicar un poco la situación que yo tengo. Por eso estoy pidiendo ayuda para la boca de Miriam. Y de esa. Lo voy a explicar un poco la situación mía. Sí. Y resulta que tengo una pensión muy pequeña. Entre las dos cobramos muy poco. Somos cinco de familia. Tengo que pagar alquiler. Y entonces, la verdad, no tengo manera de pagar lo que necesita Miriam. Porque la situación económica mía es muy irregular. Sí. Y lo único que... Vamos a ver. Un momentillo. Un día, ¿no? Un momentillo que es que... Muy bien. Vamos a ver. Eso. Quiero invitar. Ya está. Pues lo que vengo diciendo. Que las... La pensión que yo tengo en la totalidad... Sí. ¿Vale? Son... Yo tengo la no contributiva. Yo voy... Yo tengo una enfermedad degenerativa muscular. Y voy en silla de ruedas. Y tengo la pensión no contributiva. Ella lo que tiene es la ley de dependencia. Y... Y entonces, pues yo... No tengo manera de pagar la boca de la niña. Y esto, lo que ella necesita, la seguridad social no lo cubre. Porque si la seguridad social le harían extraerle toda la boca. Pero se quedaría sin dientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué calidad de vida va a tener ella? Y la... La urgencia de sane... De sanearle la boca. Pues... Sus problemas de salud... Venga, papi... Van empeorando. Y entonces, pues... Necesito, necesito ese dinero que... Para arreglarle la... La boca. La boca, si yo pudiera... No estuviera aquí... Viviendo porque la verdad... Se me cae la cara de vergüenza. Yo es la primera vez en mi vida... Que estoy pidiendo... Algo. Pero llegada a esta situación... Por ella, hago lo que haga falta. No tengo más remedio. Oye, mamá, me gusta. No tengo más remedio. Eso eres tú. No tengo más remedio. No tengo más remedio. Y si alguien quiere... Sí. Pedir mi justificante de mi pensión... Del alquiler que tengo que pagar... Yo estoy dispuesta... A demostrarlo todo, 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 todo. ¿Vale? Ahí hemos hecho ella... Más abajo de la página... ¿Qué? Un cuadro... Con ayuda... La ha pintado ella... Y con mucho amor... ¿Eh? Y para azotearlo... ¿Vale? Para que no sea todo pedir... Porque la verdad... Como he dicho antes... Me da mucha vergüenza. Y entonces, pues... Lo he puesto, como habéis visto... A dos euros el numerillo... Y bueno, pues algo... Es algo... Se sacaría... Si se venden todo... Pues se sacaría... Cien euros... Que cien euros... ¡Ay, qué bien! No es... Todo lo que llegue... Dos euros... Tres euros... Cuatro euros... Entre todos... Entre todos... Lo podemos conseguir... Y lo antes posible... Cuanto antes se consiga... Antes empezamos con el... Con su operación... Que la operación se trata... El mismo día... Que la opera... Ya sale... Con sus dientes puestos... Sí... Luego... Le quitan todo... Le sanean toda la boca... Y sale ya... Con todos sus dientes puestos... ¿Vale? Y... Y también quisiera... Agradecer... A todas las personas... Que se estáis implicando... De una forma u otra... ¿Eh? Estoy súper agradecida... Porque ya... Poquita a poco... Cada vez... Me están pidiendo... El número de cuentas de Miriam... Que lo vuelvo a repetir... Que... Queda hacer la pequeña donación... Me pida... El número de cuentas... Y yo... Lo... Yo lo doy... ¿Vale? Y... Y eso... Mi más eterno agradecimiento... Por mi parte... Que se están... Por ese... Apoyo... Esas pequeñas ayudas... Ya que estamos recibiendo... Estamos súper agradecidas... Porque están... Me están... Me estáis demostrando... Que las personas... Que menos tiene... Están aportando... Su granito de arena... Y para mí eso es... Eso es... No hay duda... Mucho... 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 Un evento aquí en Málaga... Para recaudarle fondos... Y yo voy a ser muy clara... Yo voy a ir... Todo por la legalidad... ¿Eh? Todo por la legalidad... Con facturas... Sí... Con facturas de la clínica... Cuando ella esté... Para entrar... A operarle... Voy a hacer vídeos... Claro... Voy a hacer vídeos... Después de la operación... Voy a hacer vídeos... Voy a presentar las facturas... De que efectivamente... Era... Es para la clínica... Para operarla... ¿Eh? Y... Y... Y por favor... Os pediría... Que compartiendo... También ayudáis... Claro que sí... Porque... Compartiendo... También ayudáis... ¿Por qué? Para que pueda llegar... A más personas... ¿Eh? Personas... Que puedan... Ayudar... ¿Vale? Porque yo sé que... Muchas personas... Que están ahí detrás... Están pasando una mala situación... Como la estoy pasando yo... Como la están pasando... Miles y miles de personas... ¿Vale? Y entonces... Pues... Eso se entiende... Pero que... Cuanto más... Se comparta... Más lejos llega... Y más ayuda... Podríamos recibir... En este caso... Recibir... Ella... Sí... Que es... La que lo necesita... Y de esa envidia... Eso... Y... Y... Y lo dicho... Muchísimas gracias... Me cuesta mucho trabajo... De estar aquí... Sí... Pero por ella... Yo no lloro... Lo que haga falta... Lo que haga falta... Lo que haga falta... Yo no lloro... Yo no lloro... No, tú no lloré... Que va a salir todo bien... Bueno... Pues muy buenas noches... Muchos besitos... Y muchas gracias... Por ese apoyo... Que estamos recibiendo... Tanto la princesa... Y la más importante de ella... El apoyo tan grande... Que ella está recibiendo... Que yo se lo digo a ella... Y ella se pone súper contenta... ¿Por qué te pones contenta? ¿Por qué te van a arreglar? De este... Loca... Mira... Mira... Le van a arreglar su boquita... ¿Vale? Y... Y lo conseguiremos... Muchas gracias... Y buenas noches... Sí... ¡Muah!